Las mujeres ansían este momento, y las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde, él, sí, él, llega el gran Gerardo Tato Yán y sus tatografías. Dale, te escuchamos Gerardo Tato. Gracias chicos, les hago una consulta, supónganse que se les inunda la casa, situación horrible, debe ser espantosa. A mis abuelos les pasó en Valentina Sina, fue horrible. Ahora con las inundaciones, con esto no, hace muchos años. Bueno, deben ser sensaciones horribles y uno tiene que, ve que el agua sube y tiene que irse, y tiene que, claro, tiene dos manos, no puede agarrar todo. Perdés todo, perdés todo. Claro, pero antes de irte tenés que decidir qué llevas a cuestas. Y muchas veces mirás a tu alrededor y ¿qué ves? A tus hijos, un televisor, una ladera, una computadora. Y no podés llevarte las cosas. Y no podés llevarte todo, entonces tenés que elegir. Todos no dudamos ni un segundo, agarramos a los hijos. Claro, y después al perro. Y después al perro, y si tuviéramos una cuarta mano nos llevaríamos el televisor. Pero el televisor lo dejamos para el final. No es la prioridad de la casa. No, no, totalmente. Sin embargo, cuando hablamos del país, también hay que definir prioridades. Y muchas veces en la Argentina se elige el televisor. Es muy impresionante esto. Exacto. La directora del hospital, Alicia Michelini, contó que se cayó parte de una mampostería del techo, lo que provocó rotura de algunos caños que inundaron varios sectores del hospital, etcétera, etcétera. Inaugurado hace exactamente un mes por Cristina Kirchner, Capitanich y los cultores del relato. A ver, el presupuesto, ustedes saben que cada año se vota en el Congreso Nacional la ley de leyes, que es el presupuesto que define más o menos en qué se va a gastar la plata. Para el año que le sigue. Para el año que le sigue. Pero se hace en base a un análisis que hacen los técnicos de cada ministerio, piden determinada plata a la jefatura de gabinete, después se hace un cálculo, se dice, bueno, se va a gastar tanto en hospitales, tanto en combatir la desnutrición o los problemas de salud, tanto en esto, tanto en aquello, tanto en policías, tanto en publicidad. En el 2004, por ejemplo, el gobierno nacional gastó 1.800 millones de pesos en publicidad. Se calcula que va a gastar más de 2.500 este año por abajo de las patas. Un gasto equivalente a 5 millones de pesos diarios en publicidad. El año pasado van a ser 6 millones de pesos diarios este año. Y esto equivale, por ejemplo, a 3 millones de desayunos, almuerzos y meriendas en los comedores escolares por mes. Cuando vos decidís gastar en publicidad, no estás gastando en comedores escolares. ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy muy impresionado con un dato que se conoce hoy, que lo hablábamos con Monelo fuera de aire. Este fin de semana se juega, hay fútbol. Hay una fecha muy importante porque juegan los clásicos. Juega River contra Boca, juega Racing contra Independiente, San Lorenzo Huracán, Rosario contra Newell. Hay 7 clásicos. 7 clásicos. Y se asignan para estos 7 clásicos para que se puedan hacer los partidos 7.000 policías. 7.000 policías que van a estar custodiando partidos de fútbol para que los barrabrabas no maten a otros, para que no nos matemos entre nosotros, para que podamos ir a la cancha, ver un partido de fútbol y volver a nuestras casas. Y encima sin público visitante, porque no puede ir los visitantes, porque si van los visitantes parece que la gente se mata. 7.000 policías para que se pueda hacer un partido de fútbol y sin embargo, el Estado no puede evitar que un chico de 13 años se muera en el Chaco de hambre, tuberculosis, un cuadro de abandono absoluto. Después está la discusión. Si se murió de hambre, si se murió de tuberculosis, se murió porque tenía un problema motriz desde hace 6 años. Estaba viendo el Centro de Estudios e Investigación Social Centro Mandela, que es el que viene denunciando el problema Cuom, el problema de los aborígenes del Chaco. El día anterior a la muerte de este chico, el 8 de septiembre, había elevado un informe en base a un grupo de médicos de la provincia de Buenos Aires que habían ido a conocer justamente la zona del Impenetrable Afectada, donde claramente veían casos de tuberculosis no atendidos, casos de desnutrición, casos de abandono. ¿Y hace cuánto tiempo que vienen denunciando esto? ¿Y hace cuánto tiempo? Hay informes hoy en muchos diarios acerca de la muerte de Oscar, este chico, que dicen que la última vez que lo fue a visitar un médico fue a principio de año, en enero. Y que fue un médico y que lo vio al chico, el chico hace muchos años que ya no puede caminar, que está desnutrido, que está con problemas gravísimos. Lo fue a ver a su casita del Impenetrable, casita de piso de barro, imaginen, techo de chapa, paredes de chapa. Y tomó nota la médica y llenó un formulario y se lo llevó al formulario. Y supongo yo que ese formulario fue a una oficina de salud local y después terminó en el Hospital Pediátrico de Resistencia, capaz que ahora ese formulario está bajo el agua. Entró en la burocracia pública el formulario, pero del chico ya nadie se ocupó. Ni de ese chico ni de los muchos chicos que están hoy en el Impenetrable y en tantos lugares. En cambio, si nos ocupamos de calle a policías custodiando un partido de fútbol o publicidad para decir que vivimos en Disneylandia. ¿No es hora de revisar cuáles son nuestras prioridades? Porque podemos tener el agua por las rodillas en algún momento y vamos a tener que elegir si nos llevamos a los chicos o si nos llevamos el televisor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!